Música La última parte de este recorrido la haré en compañía de Gonzalo Chaparro Caviativo, que fue el exgobernador del resguardo indígena de Suba. Hola Gonzalo, mucho gusto. Alberto Escobaca. Gonzalo Chaparro Caviativo. Gonzalo, ¿y cuándo se toma la decisión de construir este parque? Este parque tuvo varios altibajos. Inicialmente fue un lugar sagrado para mis abuelos, posteriormente fue repartido para la misma comunidad, finalmente el municipio lo adquiere, después fue una cantera y finalmente con la lucha de la comunidad de Suba, la comunidad indígena, que aún no existía el cabildo, luchamos por que se quedara convertido en un parque mínimamente. Esta lucha se inició en los años 80 aproximadamente y se consolidó sobre los principios de los años 2000. Gonzalo, tú mencionas que este lugar tenía una significación muy importante para la comunidad muisca. ¿La comunidad fue tenida en cuenta a la hora de diseñar el parque? Sí, afortunadamente se tuvo en cuenta porque como ustedes ven el diseño del parque, el diseño del parque visto desde arriba, tiene una forma de sol, en su interior hay unos elementos muy significativos para nosotros y encontramos también que fue un espacio donde nuestros abuelos hacían unos rituales muy especiales, un observatorio astronómico y los cementerios indígenas como les dije anteriormente. Hay ciudades que quedan vinculadas de manera indisoluble con la obra de un arquitecto. Víctor Hortá con Bruselas, Antoni Gaudí con Barcelona y sin duda Bogotá con la obra de Rogelio Salmona. Por eso en mi selección hemos invitado a un experto para que nos hable de cinco obras de este inmortal arquitecto. Soy Francisco de Valdenebro, soy ingeniero civil y trabajé afortunadamente durante los últimos 16 años de vida del arquitecto Salmona en todos sus proyectos. La primera selección considero conveniente que sea las torres del parque. Es el más importante conjunto residencial de Bogotá. Se volvió emblemático, es decir, es la foto obligada del turista, es la foto de la postal, es la foto en internet. Representa la ciudad por su cercanía a los cerros, porque el diseño arquitectónico respeta la presencia de los cerros. La segunda selección, la Biblioteca Virgilio Barco. También se ha convertido en un ícono de la ciudad, con una característica muy particular, es que la ciudadanía se adueñó de la biblioteca y del parque aledaño también, que es el parque Virgilio Barco. Ambos diseños del arquitecto Salmona han permitido extender el conocimiento y la cultura de los libros y el gusto por la lectura. Un edificio bien importante para la ciudad, aunque es poco conocido, es el edificio de posgrados de ciencias humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Es tal vez el único edificio, y espero que esto no cambie la buena costumbre, al cual nadie le ha puesto grafitis en toda su vida, dentro del campus de la Universidad Nacional de Colombia. Porque, como decía el arquitecto Salmona, si se ha de ganar el respeto de la comunidad universitaria, que se lo gane, y si no, pues que lo raye. Un edificio de muchísima importancia para el país es el Archivo General de la Nación. Como su nombre lo indica, es la memoria documental de este país. Y en ese edificio, de manera magistral, resolvió todos los temas de clima interno. Hoy muy en boga la bioclimática. Él, con sus propios conocimientos, la definió con total claridad. Sin embargo, esto es de hace 30 años, o 20 años. Y ya en ese tiempo, el arquitecto, gracias a su conocimiento y a su rigor profesional, lograba soluciones magníficas en ese sentido. Bien, este es el Centro Cultural Gabriel García Márquez, de propiedad de la Editorial Mexicana, Fondo de Cultura Económica. Fue el último edificio construido en vida del arquitecto Salmona, en donde a quienes estuvimos cerca de él, nos dio una impresionante lección de interés a personal y de ética profesional, porque hasta pocos días antes de morir víctima, dio un cáncer que lo carcomió durante dos años, sacando fuerzas de donde no tenía, venía a supervisar la obra y cuidarla como siempre, cuidó sus proyectos como hijos propios. Gonzalo, ¿y qué representan estos tres obeliscos? Los tres obeliscos son simbólicos, así como la cultura no está en una gran simbología, porque aquí quedaba el Observatorio Astronómico de los Muiscas, también en la época contemporánea, entró a representar los tres nevados, que alcanzamos a percibir muy de mañana. Gonzalo, ¿y qué pasó con el agua? El agua se secó. El agua secó. Hubo un veranito, entonces tuvieron que suspender el suministro de agua por el verano. Porque el susto era muy rico en agua, ¿o no? Sí, sí, bastante. Sí, se han secado muchas fuentes. Han desaparecido con las construcciones que vemos allá al frente. Las construcciones se han secado los naceros de agua. Brotaban de la montaña, brotaban debajo de los matorrales, de la vegetación. Tenía mucha agua. Por eso en el libro mío, yo hablo del suba territorio del agua. Porque el 70% del componente del territorio de suba, aún de Bogotá, ¿no? Era agua. ¿A ti te ha tocado ver la transformación de todo el territorio de suba? Completamente, sí. Claro, la transformación se inicia en los años 50. Yo soy de la década de los 60, pero alcanzo a percibir toda esta transformación tan absurda, tan brusca, tan violenta, como es lo que estamos viendo. Sí, sí. Un territorio donde existen aproximadamente, son 10.055 hectáreas, donde hay aproximadamente unos 600 barrios. Y muchos de ellos son ilegales. También hay una parte rural que ojalá no sea permeada por la invasión urbanística o por el ladrillo y el cemento, porque sería el caos total. Sin embargo, ya ahí están planeando una avenida que se llama la famosa Ló, que va a destruir completamente toda la parte rural, va a pasar sobre los humedales. Es decir, que pasa cerca a la conejera. Cerca a la conejera. Entonces va a haber un desastre ecológico, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero lo van a hacer porque ya está planeada desde el año 85 y eso lo hacen cuando se anuncia una obra en Bogotá, la hacense a los 20, 30. No.